El tercero de los calcaños Te invita a realizar los viajes menos pensados Con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados La verdad es que la sociedad estaba cansada Estaba cansada que después de una feroz represión Los partidos políticos se fueron turnando Cada cual en sus periodos Pero sin resolver los problemas de fondo Incluso algunos los agravaron La corrupción estaba generalizada Todo se compraba, todo se vendía, todo se podía Y la historia gloriosa de otras épocas Quedaba relegada únicamente Hacer un ejemplar más de historia antigua Frente a ese hartazgo Esa crisis Crisis económica Porque hay mucha pobreza Crisis política de representación Porque ya las agrupaciones y partidos Representaban cada vez menos al pueblo Y cada vez más a la propia dirigencia Hubo unas elecciones Y al cabo de esas elecciones Las calles se llenaron De pueblos que venían con banderas celestes y blancas No con banderas partidarias Sino con banderas celestes y blancas A festejar el triunfo Claro, no estoy hablando de Argentina Sino de Guatemala Pero frente a la crisis grave Que enfrentó Guatemala Erigieron una salida popular Erigieron a Bernardo Arevalo Hijo de Juan José Arevalo Un amigo no solo De la familia Calcaño Sino de todo el laberinto Sociólogo, diplomático Filósofo Que hace muchos años Empezó a discutir Con un grupo de amigos Lo llamaron semilla Después esa semilla Fue germinando Hasta convertirse en un movimiento político Y se coló en la primera vuelta Con un 11% de los votos Nada más Fácil sería derrotarlo Con la concentración de medios Con la fuerza que tienen los evangelistas Con una candidata Sandra Torres Que ya había sido primera dama De otro presidente Pero sin embargo Bernardo Arevalo Puso el eje De su política El eje de sus propuestas En la lucha contra la corrupción Sandra Torres puso el eje De sus propuestas En la lucha contra la inseguridad Sandra Torres Que venía de la socialdemocracia Y llegó al ultraliberalismo Quería ser como Bukele Ahí en El Salvador Meter a todo Encerrar a todo el mundo Un país concentracionario Prácticamente Atacando claramente Las consecuencias En vez de las causas Por el contrario Arevalo Va a crear Un gabinete especial Para la lucha contra la corrupción Es decir Para atacar las causas No Lo que decía Picón Al principio Los pibitos Sino realmente Los corruptores importantes El pueblo de Guatemala Ha hablado muy claro Dice Bernardo Arevalo Recalca la expresión De júbilo y celebración Y el hecho de que no llevaron Banderas del partido Semillas Sino que llevaron Banderas guatemaltecas Celestes y blancas Inspiradas en la bandera argentina Cuando la Argentina En los albores De nuestra independencia Era un símbolo de libertad Que el amigo Hipólito Bullar Iba repartiendo Por Centroamérica Propaganda revolucionaria Y banderas celestes y blancas Arevalo obtuvo El 58% De los sufragios Fue a votar poca gente Pero realmente aplastó A la señora Torres Que sacó un 20 tantos El actual presidente Llamatey Es un señor bastante corrupto Hizo todo lo que pudo Para que Arevalo No fuera electo Ahora Los tribunales La justicia de Guatemala La administración de justicia De Guatemala Lo que va a tratar de hacer Es precisamente meter presos A todos los dirigentes Que pueda de Semilla Incluso el mismo Arevalo Porque parece que hay Unas firmas En una planilla De constitución Del partido Semilla Que estuvieron mal En el 2018 Fíjense Hasta donde llegan Pese a que dijo Arevalo Que por el momento La interrupción voluntaria Del embarazo No está Entre sus acciones De gobierno Los evangelistas Le van a caer Como la sífilis Al bajo clero Por lo tanto Pese a que ha sido Reconocido internacionalmente Ha ganado Pero tiene que asumir Como su padre Juan José Ha llegado al gobierno Ahora tiene que Construir el poder Ah También como un cierto Néstor Kirchner Que también Llegó al gobierno Pero tuvo que construir Poder Y vaya si lo hizo Entonces Arevalo acusa A la administración De justicia De estar corrupta Y de judicializar Y perseguir a Semilla Y a otros actores En particular Los movimientos sociales Los movimientos indígenas Recordemos que Guatemala Un país de 19 millones De habitantes Tiene una fuerte Impronta De pueblos originarios Y ahora Él quiere conducir Este proceso democrático Que sale del proceso electoral Hay un cambio En la correlación De fuerzas Hay un escenario De cambio Que es el que tenemos Que fomentar Dice Arevalo Ven que la extrema derecha No es la salida De la crisis Digo yo Que podemos tener Uno, dos, tres Cien Arevalos Si quisiéramos Entonces Busca crear Consensos sociales Un gran plan Nacional de educación Un gran plan Nacional de salud Un gran plan Nacional de medio ambiente Un gran plan Nacional de desarrollo Diez medidas Rápidamente Instrumentadas Para el combate A la corrupción Que incluso incluirá La muerte civil ¿Qué es la muerte civil? La condena a muerte No La muerte civil Es una vieja institución Romana Que deja Viva a la persona Pero carece Absolutamente De todos los derechos Precisamente por sus Crímenes Contra la sociedad ¿Podrá alogarlo? Bernardo Arevalo ¿Podrá Superar Las fuerzas Oscuras Que se levantan En Guatemala Contra él? Bueno Por lo menos Está peleando Ganó elecciones Tiene un programa Argentina Inspírate De Guatemala Te lo pide Un quetzal Muchas gracias